amigos como están mi nombre es Max Aguilar me encuentro hoy desde mi estudio de grabación y hoy vamos a presentarles unos demos de mi set de platos Sabian presentando lo que es el Rock Ride Hand Hammer de 22 pulgadas es un ride que te puede funcionar ya sea dentro del estudio o conciertos en vivo honestamente un ride muy versátil con mucha definición pero un plato con increíble tono pero para estos momentos un poco más agresivo la campana lo tiene todo no importa qué estilo de música toques buscas un ride pesado con mucha definición Rock Ride de 22 periódico Gracias por ver el video.